Lamentablemente siguen aumentando y siguen aumentando mucho, es exponencial el aumento y lamentablemente lo que seguimos viendo en todas las localidades es que cuando podemos ingresar a los distintos hogares hay muchos recipientes que acumulan agua y que son los criaderos de mosquitos. Entonces es algo que como que estamos yendo contra marea porque bueno, estamos trabajando diciendo que la gente cuide pero desde los municipios, las comunas, desde salud, no podemos meternos en la casa del 100% de los ciudadanos tiene que ser una responsabilidad nuestra de evitar tener los criaderos de mosquitos. Donde uno se olvidó un día un balde, algo en el patio y por ahí pasan 3, 4 días, eso cría mosquitos. El dengue lo que se caracteriza es porque tiene comienzos de fiebre muy altas, como también por ahí la gripe con mucho dolor de cabeza, el dolor de cabeza sobre todo atrás de los ojos y mucho dolor de cuarque. Y otra característica del dengue es que suele hacer una erupción cutánea, un rash que le llamamos nosotros que pica mucho y ese rash puede aparecer al principio pero sobre todo aparece entre el quinto y el séptimo día cuando baja la fiebre y eso no lo tienen ni la gripe ni el COVID. Evitemos todos los recipientes que puedan tener agua, todos los recipientes que puedan tener agua que si no los necesitamos los tiremos, si los necesitamos los demos vuelta, busquemos o los vaciemos todos los días y cambiemos el agua frecuentemente porque hay algunos recipientes que los necesitamos, por ejemplo el agua de los perros, los animales. Las piletas limpias, cloradas al sol no son un peligro pero sí que seamos conscientes de eso, evitar tener mosquitos en nuestra casa si tenemos tela mosquitera, si podemos poner tabletas, espirales, lo que sea, lo que esté a nuestro alcance. En horarios picos poder cerrar las ventanas para que no entren los mosquitos y todos usar repelente que por ahí es muy difícil usar todo el día pero sí las horas pico de los mosquitos son de 6 a 8, 9 de la mañana y de 6 a 8, 9 de la noche. Entonces en ese horario es donde uno tiene que tener más precauciones.